Hay que buscar la luna, o si no, no podemos cenar. Vamos a pasear ahorita, después de aquí. Vamos a dar una vuelta. ¿Dónde está la luna? ¿Dónde está la luna? Que no la veo. Señora, así como se ve de noche el hotel. O sea, que una boda, una actividad social ahí a cualquier hora queda perfecto. La luna. La luna, ¿dónde está? ¿Dónde está la luna? Luna. 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 Ahí viene mamá. ¡Llama, mamá! Llama a mamá. Vamos rodando para el restaurante. Vamos a cenar. Vamos a ver el menú. Vamos a ver el menú que hay que ofrecen, los precios, porque como ustedes saben, no está incluido. Entonces, vamos a ver todo eso, vamos a mostrarles el servicio, los precios, la calidad, y bueno. Todo lo que ofrece. Todo lo que ofrece, toda la experiencia de cenar en el Hotel Nicolás Llobando, que por cierto, usted puede venir y cenar aquí si tiene que estar hospedado en el hotel. Correcto. Usted puede venir al restaurante. No, ahí está la luna. No, ahí está la luna. Ahí está la luna. Busca la luna. Ahí va a buscar la luna. ¿Dónde está la luna? Vamos a buscar la luna más tarde, no te preocupes. Ven, vamos a cenar. La luna ahorita la vamos a buscar. ¿Ves a buscar tu luna? Ven, ya está ahí. ¿Ves a buscar tu luna? Porque ni siquiera se ve allá afuera. Yo no voy a buscar, yo no voy a decir con un bombillo de hecho la luna. Esas son las cosas de tener hijos. Mírala allá, moviéndose. Ella sabe que sube avión. Esas son las cosas que pasan cuando no tenemos hijos. Hay que buscar la luna o si no, no podemos cenar. Me acaban de traer el menú. Yo realmente estoy antojada como de una carne. No sé. Es raro en mí que yo como que quiera carne, pero sí. Pero veo un menú bastante variado. Desde sancocho dominicano, risotto de hongos, mofongo. O sea, como que está bien diverso entre lo dominicano y lo de fuera. Entonces, los precios los veo adecuados. Bastante. A decir verdad. O sea, tú como un retomato de cualquiera de la Santo Domingo. Está la bandera dominicana para los que quieren una experiencia completa de Santo Domingo. Pero, por ejemplo, un chivo, 850 pesos. Menos de 20 dólares. Buenísimo. Hay ravioli, lomo de salmón, pero también hay un cruzándwich o un hambúrguer. O sea, como que está sumamente completo el menú. Y a buen precio. Amiro sigue buscando la luna con Amira. Ven, para que elija la carne, si churrasco o filete de res, algo. Sí, vale. Papá. Mira. ¿Quién está? ¿Tiene pagueti? Pagueti. Un pagueti. Un churrasco. O un filete de res. Yo voy a pedir la pechuga. Todo bien. Vamos a ordenar. ¿Qué huevo te quieres? Yo quiero la pechuga. La 15... ¿La de aquí? 1,500 pesos. Ajá. 1,500 pesos. Yo un churrasco trinchado. Y para la... ¡Qué guarnición! Ahí dice algo, que se incluye. Ah, ok. ¿Puedo la pechuga tú? Puedo ponerlo como el... ¿Pasa para allá? ¡Pagueti! ¡Pagueti! Los paguetitos lo van a hacer ahora. Tienen que esperar. Mira lo que te trajeron allá. Mira. Mira lo que te trajo el señor. Mira lo que él tiene. Una pelota. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¡Gracias! ¡Gracias! Ay, ¿de qué color es la pelota? ¿De qué color es la pelota? ¿Eh? Azul. Azul. Muy bien. ¡Eso! Bueno, señores, me acaban de comprar. Vieron a Mira súper inquieta y me trajeron una pelota para que ella jugara. O sea, que... El servicio, de verdad, cero quejas. Quiero decir que este es el primer año, nuestro primer aniversario, en el que yo me siento tranquila de no querer cómo acaba con el mundo. Y como que quiero hacerlo mágico y quiero ir a un hotel paradisiaco o a un lugar paradisiaco. Se han venido yo solos. esto está más que perfecto. Claro. Esa cosita que está ahí no va a tener sedad más nunca sube. Todo eso. Entonces, lo único que quiero es disfrutar como familia estos momentos, aprovechar el tiempo. Y yo no necesito más nada. Venga, ella sí necesita mucha energía, o sea, mucha diversión y mucho juego y eso, pero nosotros dos, creo que hablo por ti, no me gusta hablar por ti. Claro, no, claro que sí. Pero, de verdad que me siento muy plena en este momento. Yo estaba pensando eso mismo. ¿Qué se puede más pedir? ¿Qué más se puede pedir? ¿No necesitamos algo? Ah, mira, si te puede decir esta cosa que puede pedir. ¿Qué más tú quieres, mi amor? ¿Qué tú quieres? ¿Qué quiere la niña? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pasa con Amira? Tiene una pelota, tiene donde jugar, ¿qué más quieres? Va a comer paguete, ¿qué más quieres? Vamos a pasear ahorita, después de aquí, vamos a dar una vuelta. Mérale, que está calificado. Amira, bueno, que Amira pidió, le pedimos a Amira unos espaguetis a la boloñesa con salsa, mezclado con salsa blanca. Lo probé, está muy bueno. Se lo estoy apartando, sí, está muy bueno. Lo estoy apartando porque el plato está súper caliente, para que se lo quede rápido. Pero fácilmente eso es para todos los cenamos ahora y favoritos. ¿Qué sobra? Vamos a ver los días. Vamos a ver los días. Vamos a ver los días. señores, miren que bonito se ve el río ahí y la otra orilla de los Amas en la piscina iluminada del hotel que está abierta hasta las 10 hasta las 8 de la noche, es decir que hace apenas como una hora que salió la última persona miren lo bonito que se ve la otra orilla del río me imagino eso vamos a preguntar estamos subiendo un barcito como Caparte que dice Club Imperial parece que es una ¿cómo se llama eso? ah, necesitas tarjeta no podemos subir necesitas tener una tarjeta de la ubicación pásala de nosotros pero pétale adentro vamos a ver no, no creo que lo dé cuenta adicional lo que no creo que lo dé sube si no está permitido eso es como una membresía que se paga en Google para supongo y como no está permitido para nosotros no lo deja subir muy seguro está bien está bien queremos mostrarles esto es un barcito vamos a mostrarlo después que se ve muy bonito está en el segundo nivel es exclusivamente para los miembros de este Club Imperial de lo delto me imagino que cualquier lo delto que tiene acceso exclusivo a esta área que está muy bonita yo lo conocí en ese Club no, pero desde que vi la 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 bueno lo poco que se ve del Club que no al cual no tenemos acceso se ven unas mesas ahí como para comer almorzar cenar y es como un área bien elegante eso es como un bar tú dices parece un bar es eso que está ahí para los miembros del Club muy interesante hola 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 no, no, no es que me te pasa una pregunta del Club Imperial que es el moncelá que es el excesivo que es el importante para saber cuál es el un requisito El Clio Imperial, son las personas que reservan habitaciones imperiales, como la Polonia Imperial, la Luz, la Inglaterra y la Sway. Esas son las categorías del Clio Imperial. Que tienen acceso. Me vendría para saber eso, que se nos llamó la atención. Pero solo por reservar la habitación tiene acceso a las áreas. No hay que aceptar una membresía, simplemente... No, solamente por la habitación. Si tienes una categoría, ya puedes tener acceso a las áreas. ¿Y es solo esa área o tiene algún otro beneficio para el área? Tracos de cortesía todos los días. Ok. Te lo puedo utilizar. Acceso a la área. Ok. Y ahí le ponen snack, café, té. Ok. Entonces solamente eso. Muchas gracias. Venga, mira. Y este es el señor Nicolás Diobando, gobernador de la Española. Bien. Música D graphic. ¡Suscríbete al canal!